Canta, bando la canta No olvides tu fiel amor Con un triple, una guitarra, solo la voz del corazón Canta, bando la canta No olvides tu témolo de amor Tu centro de sangre y llanto Vibra en tu caja el amor Canta, bando la canta No olvides que te construyó Con madera, alma y sudor Similar a un arte de Dios Con madera, alma y sudor Similar a un arte de Dios Canta, bando la canta Me he vuelto a enamorar De aquella que vi en sus ojos pentagramas para tocar Canta, bando la canta Que si ese amor no ha de ser Encontraré en tus cuerdas el motivo de mi ser Canta, bando la canta Canta, bando la canta No olvides tu témolo de amor Dentro de sangre y llanto Vibra en tu caja el amor Canta, bando la canta No olvides que te construyó Con madera, alma y sudor Similar a un arte de Dios Con madera, alma y sudor Similar a un arte de Dios Amén Amén